El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, Luis Fernando Landeros, aseguró previo al inicio de las campañas electorales en el Estado, que celebra la particularidad de que en esta ocasión las boletas tendrán inscritos los nombres solamente de mujeres, por lo que forzosamente el Estado tendrá a su primera gobernadora de la historia. Al respecto, el consejero presidente aseguró que esta peculiaridad se da como resultado de una lucha histórica emprendida por las mujeres aguascalienteses que durante décadas vieron oprimidos y violentados sus derechos en razón de género. Situación inédita en la que todo parece sindical, los partidos políticos y coaliciones con registro postularán mujeres a las candidaturas. Esta situación ni debe ser considerada casual ni tampoco una concesión graciosa para quienes representan el más del 51% del electorado en Aguascalientes. Pienso que representa los primeros frutos de una lucha de décadas por el reconocimiento de los derechos que habían sido y en muchos casos siguen siendo sistemáticamente vulnerados. Asimismo, el consejero recordó que la lucha no ha finalizado y que hay tareas pendientes tanto en la sociedad como en las instituciones para que la igualdad, la paridad y la erradicación de la violencia política en razón de género sean una realidad. Estoy cierto que habrá de partir en reconocer y anentrar reformas que promaban la malidad en todos los ámbitos, público, laboral e incluso familiar, sobre todo en aquellos casos que posibilitan el goce de los derechos de las mujeres y por ende, su acceso al disfrute de otras políticas públicas igualmente destinadas a la maximización de sus derechos, así como prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia política. Jesús Alberto Rodríguez ve y noticias.